Señor, tú has puesto en mi corazón el predicar sobre el Espíritu Santo, pero qué bueno sería Señor si tú empezaras y que yo no tuviera que predicar. ¡Gloria a Dios! 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 no entiende con la operación gloriosa del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Sin teoterapia, sin psicosomoterapia, sin diablasia, con el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Siga adorando a Dios y siga recibiendo. Otro oyente llama, que no se identifica, pero dice que se siente, se experimenta el poder del Espíritu Santo Y que esta es la obra que está llevando la palabra de Dios tal como está escrita. Y que se enoje el diablo, nosotros vamos a seguir en el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Uh! Amados radio oyentes, reciban la gloria de Dios. Amado radio oyente, si no has aceptado a Cristo, dobla tus rodillas. Y dile Señor, venga mi corazón. Perdona mis pecados y hazme una nueva criatura. Amado hermano, pentecostal que estás chamuscado. Que estás mundanalizado. Hay tiempo para ti. Este es el momento. Dobla tus rodillas. Y dile Señor, perdona mi mundanalidad. Quiero consagrarme otra vez para tu gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sigue recibiendo de Dios. Abre tu corazón. No te conformes. Porque hermanos están llenos del Espíritu Santo. Y tú estás todavía seco. Entra el río. Entra el río. Entra el río del Espíritu Santo. Mójate los tobillos. Mójate las rodillas. Mójate la cintura. Sigue en el río del Espíritu Santo. Hasta que estés nadando. Que no toques la tierra. ¡Aleluya! Que seas lleno del Espíritu Santo. No con lenguas prefabricadas. Por predicadores intrusos. En los púlpitos. Enseñando a hablar lenguas. ¡Mentirosos! ¡Aleluya! 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 ¡Charlatanes de las lenguas! ¡Deja que sea el Señor Jesucristo! Que es el bautizador en el Espíritu Santo. Que te bautice en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a hablar en ti. Como el Espíritu Santo quiere. ¡Aleluya! Aquí muchos han recibido ya el Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Espíritu Santo cesa su operación Si tú lo decides para ti Pero yo no quiero que el Espíritu Santo cese Amén Abre tu corazón Aleluya Gloria a Dios 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 Amén Oigan un momentito y después seguimos adorando Oyendo el culto Desde aquí de el Met Pavilion Se derramó el poder de Dios Y estábamos enfermos Y el poder de Dios se derramó en el hogar Y empezamos a danzar en el Espíritu Oiga más Y la niña que estaba muy enferma El Señor la sanó Aleluya Que nos critiquen de fanáticos Y aún los pentecostales muertos Y mundanos Que nos critiquen Es un privilegio Queremos conservar a Pentecostés En nuestro corazón En nuestra vida de santidad En nuestro testimonio En nuestro ministerio Predicando palabra de Dios Con la unción del Espíritu Santo Aleluya Y mientras seguimos adorando a Dios Démosle un batir de palmas Al Dios Trino El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo ¡A Dios sea la gloria! Aleluya Aleluya Como que nos vamos por el cielo Como que hay un impulso Hacia arriba ¡A Dios sea la gloria! ¡A Dios sea la gloria! ¡A Dios sea la gloria! Aleluya ¡Nos vamos! El Señor viene con nosotros Por nosotros Y que cuando Él venga Nos encuentre Haciendo así llenos del Espíritu Santo llenos del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Siga recibiendo Abra su corazón Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Sea Dios glorificado Bendecido sea el nombre de Jesucristo Amén Siguen llamando los oyentes que están disfrutando de una bendición gloriosa y nosotros hemos escogido la mejor parte porque estamos aquí y ahora mismo centenares de oyentes quisieran estar aquí ¿Cuántos estamos contentos porque estamos aquí? Aleluya bajo la nube bajo la nube de la gloria de Dios con la operación y manifestación del Espíritu Santo la hermana Débora cantaba despierta si estás dormido aquí estamos despiertos esperando al Señor Aleluya Aleluya Radio Fe ha llamado y nos dice que han cancelado toda la programación del resto de la noche y si hay que seguir seguimos eso lo hace Dios eso lo hace Dios eso lo hace Dios Dios bendiga Radio Fe y a todo su personal Aleluya Aleluya Dios es el dueño de las emisoras que nadie se ufane porque tiene una emisora porque Dios es el dueño y Dios le va a quitar emisoras a alguien y las va a poner en manos del movimiento misionero mundial Aleluya 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 Gloria a Dios llénese de Dios vamos a llenarnos de Dios vamos a llenarnos de Cristo vamos a llenarnos del Espíritu Santo el diablo el Señor lo reprenda se endiabla mucho contra un pueblo así y se endiabla más con los hombres y mujeres de Dios que estamos al frente de esta obra con cada pastor cada vez un emisario del diablo se acerca a un pastor amén lleno del Espíritu Santo hacerle ofrecimientos nombramientos cheques automóviles que se quede el diablo con lo suyo nosotros preferimos lo que nos da Cristo Aleluya 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 levantemos levantemos nuestras manos al cielo y démosle gloria a Dios y démosle gracias a Dios y que el Espíritu Santo se siga derramando en medio de su pueblo si tú no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo esta es la noche este es el momento gloria a Dios hermanos Aleluya 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 gloria a Dios hermana Amalia Pérez de Mayagüez dice que quiere recibir el bautismo en el Espíritu Santo Dios mío mira también a la hermana Amalia Pérez tú sabes su dirección tú sabes donde vive tú sabes su anhelo Señor ministra a ella y a tantos otros que lo desean y que ella también abra su corazón y le diga Señor bautízame en el Espíritu Santo y lo va a recibir y lo va a recibir y lo va a recibir y si allá en sus hogares lo están recibiendo aquí mucho más pronto lo reciben no más que abrir el corazón no más que rendirse al Señor no más que decirle al Señor toma el control de mi vida tú has sido mi salvador pero yo quiero ahora que tú seas mi Señor mi Jefe que tú eres el que mandas en mi vida Aleluya ríndase al Señor que Él le bautiza en esta noche Aleluya Aleluya sabe hermano que el Señor no se ha cansado de bendecirnos esta noche sabe hermano que tal vez unos cuantos de nosotros ya estarán pensando ay que precioso cuanto me he gozado pero yo todavía no me he gozado todo lo que yo quiero gozarme en el Señor buscad y hallaréis pedid tocar aleluya aleluya gloria a Dios cierre sus ojos y dígale Señor aquí estoy te he estado esperando para que me bautices hazlo en este momento póngase en las manos de Cristo como el candidato que el pastor lo va a bautizar que tiene que rendirse en las manos del pastor y el pastor lo sume bajo el agua y el pastor lo sube del agua de la manera que el pastor no deja al candidato allá debajo del agua sino que lo levanta el Señor te va a hacer mejor de lo que hace el pastor amén hermanos que tú quisieras recibirlo de un modo sofisticado bonito tranquilito tú y el Señor juntos no lo vas a recibir el Señor no firma contratos de exclusividad con nadie y ese es el problema de misiones denominaciones y concilios unos descansan en la historicidad en la antigüedad de su denominación y otros dependen otros se ufanan que tienen y conocen a Pentecostés desde el 1400 pero el asunto no es saber de Pentecostés y saber explicar de Pentecostés y del Espíritu Santo el asunto es estar llenos de Pentecostés aleluya 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 el bautizador está aquí si usted no lo ha recibido usted está perdiendo tiempo ríndase ríndase el Señor está aquí en esta noche para bautizar y yo le supliqué al Señor en esta tarde que fuera Él quien ministrara en esta noche ríndase dígale Señor mi alma tiene sed tengo sed del Dios vivo como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía gloria a Dios levante su mano al Señor Padre tú nos estás mirando complacido feliz porque estamos aquí en tu presencia Señor esperando que el Espíritu Santo se siga derramando con frutos permanentes en cada vida que no sea el gozo del momento que sea como cuando tú Señor me bautizaste en el Espíritu Santo siendo un niño de diez años y eso amado Señor ese bautismo de poder y del Espíritu Santo que tú me administraste a esa tierna edad para mí ha tenido un valor y un significado permanente que llega hasta hoy Señor Jesús tú eres el bautizador aquí hay almas aquí hay de tus hijos que no han recibido esa experiencia real y permanente en la vida del cristiano Padre te rogamos en el nombre de tu hijo Jesucristo todo este pueblo que anhela recibir ese glorioso bautismo de poder y de virtud del Espíritu Santo tanto los que están aquí en el coliseo como los que están oyendo a través de las ondas radiales Dios mío hazte real en la vida de cada uno que haya arrepentimiento que haya confesión de pecados a ti Señor que haya arrepentimiento y que haya hambre y sed de recibir el glorioso bautismo del Espíritu Santo que yo sé Señor que tú lo vas a hacer porque tú dijiste si vosotros siendo malos sabéis dar buenas ládivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden de él y aquí estamos pidiendo suplicando Señor que tú bautices a tus hijos bendito tu nombre lo suplicamos oh Dios en el nombre de tu hijo Jesucristo nuestro Señor amén amén levantemos nuestras manos y digamosle al Señor aquí estoy y los que lo hemos recibido pidamos una unción fresca del Espíritu Santo bendito el Señor siga clamando al Señor hermano abra su corazón ríndase en las manos del Señor yo sé que el Señor ya ha bautizado a muchos pero él quiere seguir bautizando siga clamando hermanos siga clamando gloria a Dios aleluya hermanos siga adorando a Dios siga adorando a Dios siga adorando a Dios la hermana María la voy para que el Señor le sane el Señor ya está sanando y hermana María cree el Señor la sana en este instante sea Dios glorificado Amalia Pérez también desea recibir el Espíritu Santo y es una realidad bíblica que el Señor quiere bautizar a sus hijos en el Espíritu Santo que si una persona cree que lo quiere recibir quiero decirle que el Señor quiere más que usted bautizarlo en el Espíritu Santo porque el Señor no se ha ido de aquí ¿cuántos creemos que Él sigue aquí? pero si el Señor si usted ya quiere irse le está diciendo al Señor vamos a dejarlo para otro día y puede que ese otro día no llegue Amén Amén hermanos Aleluya Aleluya pidiendo oración por sus hijos Lidia Margarita Rivera Gloria a Dios Juan Rivera de Cabo Rojo que ha recibido una bendición gloriosa hermano Juan el Señor quiere bautizarlo esta noche Amén ¿verdad que sí hermanos? Amén María Evelyn del Tran oración por su salud de Levitaun escuchando por Radio Fe Robertito Martínez le van a hacer una operación de corazón abierto nadie puede mejor abrir el corazón que el Señor y él no necesita un bisturí para abrir la carne y un serrucho para cortar el hueso y sacarle esa médula que no sirve y poner médula nueva él no necesita nada de eso él con su palabra un toque milagroso de su mano y ese hueso se sana y esa médula ósua él la crea y Dios hace todas esas cosas y luego nos convertimos al Evangelio ajá y entonces cuando se habla de una ofrenda especial ya el hermano dañó el culto eso no es con ustedes ustedes saben que yo estoy hablando de otras personas pero no de ustedes así que sigue con su rostro lleno de la bendición de Dios aleluya aleluya amén y el señor es tan bueno y tan misericordioso que él le encanta que nosotros intercedamos por los necesitados y los enfermos porque él es un intercesor cabal él está sentado a la diestra del padre no necesariamente para que los ángeles le sigan glorificando y alabando él tuvo eso siempre desde la eternidad se privó de eso por unos años y vino aquí a la tierra pero está sentado otra vez a la diestra de Dios padre y allí los ángeles le adoran y le alaban y le glorifican y le rinden honores y pleitesía pero su oficio allí a la diestra del padre ¿sabe cuál es? que cuando usted ora al padre por eso él dijo los discípulos le preguntaron ¿y cómo se ora? enséñanos a orar pues ustedes van a orar padre nuestro la oración hay que dirigirla al padre no es a San Ramón ni a San Pascual Bailón ni a San Benedito ladrón de gallina no no es a la Virgen ni a las once mil vírgenes tampoco porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo el Hijo de Dios y cuando nosotros oramos Padre nuestro que estás en los cielos y hacemos nuestra petición y terminamos como el Señor nos ordenó a terminar esto te pedimos oh padre en el nombre de Jesús ajá y el padre pues son cosas que uno tiene que imaginárselas porque así es que funciona pues el padre que está oyendo la oración suya y su petición y la mía mira al Hijo el Señor concedido Él es nuestro intercesor y tampoco Él es un muñeco de palo ni de yeso ni de oro ese no es mi Cristo mi Cristo reina mi Cristo vive mi Cristo es glorioso Señor de todo lo creado aleluya Señor de señores a su nombre sea la gloria la honra y la alabanza ay Dios mío gloria a tu nombre que cada petición la saturamos de palabra divina aleluya por la liberación y sanidad de mis hermanas Marta y Elba y por el año próximo ya se la leímos amén Esther Quiñones pidiendo oración por su salud escuchó por Radio Fabulosa y Félix Rolón por salud y Lili Rolón amén y por toda esa familia Rolón María Pérez de Caparra es para decir que el poder del Espíritu Santo se sienta y se manifiesta a través de las ondas radiales aleluya alabado sea Jesucristo muy bien hermanos estemos de pie yo sé que se van a hacer los anuncios dentro de un momento pero yo tengo un anuncio muy especial que mañana es el último día de esta fiesta desde por la mañana amén y que mañana en la noche termina la convención en el Coliseo en el Met Pavilion de Guaynabo pero de mañana en adelante la convención sigue sigue en cada iglesia amén amén así es que busque una iglesia amén del Movimiento Misionero Mundial y siga disfrutando del ambiente glorioso de esta convención si usted ve una iglesia muertecita así que aleluya aunque digan aleluya y si usted ve que un hermano pues es lleno del Espíritu Santo y entonces vienen dos sargentos de armas y lo cogen por el brazo y se lo llevan para el basement para el sótano para el cuarto de atrás y diga ay aquí no es igual que la convención yo me voy de aquí amén 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 porque es así porque las cosas andan así amén hermanos y usted sabe como es que el Señor quiere que nosotros estemos cuando Él venga a buscar su iglesia como estamos aquí así así hermano así es gloria a Dios gloria a Dios de Naranjito José Alicea Él dice que el poder de Dios se está manifestando a través de las radios que bueno un dueño de una emisora en una ciudad en Estados Unidos es una emisora de habla inglesa es americana tiene un bloque de programas y el dueño de esa emisora nos ha escrito una carta preciosa y nos ha dicho nos dice en la carta que impacto evangelístico se está transmitiendo a través de su emisora en esa ciudad usted no sabe que aquí tenemos obreros del Señor que oían impacto evangelístico en esa ciudad el hermano Toñín Torres pastor en Orocovi oía impacto allí impacto le impactó y en el sótano de su casa se reunían vecinos a oír impacto evangelístico y el otro día me encontré otro oyente de impacto allí en ese en el sótano del hogar del hermano pues en esa emisora llevamos como 15 años allí todos los jueves a las 2 de la tarde impacto evangelístico y la emisora dice que ha sido el programa impacto evangelístico que ha elevado la audiencia de la emisora tanto en español como en inglés que ha elevado la audiencia de la emisora para ser la primera emisora en audiencia en la ciudad de Filadelfia y el dueño de la emisora dice en esa misma carta y la gloria es para el Señor dice que impacto evangelístico por su mensaje por la manera de presentar el mensaje por la madurez por el modo en que se enseña y se predica la palabra de Dios que impacto evangelístico ha elevado la emisora a un sitial de dignidad al Señor sea la gloria y la honra y nosotros no mencionamos nombres de nadie nosotros entregamos la palabra de Dios el que está oyendo se da cuenta a que uno se refiere y también ubica a la persona nosotros no mencionamos nombres nosotros entregamos la palabra y el pueblo entiende porque como es un mensaje de palabra de Dios el Espíritu Santo donde quiera está respaldando la palabra de Dios y hace que los oyentes entiendan sea el nombre de Cristo glorificado aleluya voy a pedir que dos o tres compañeros vengan y posen sus manos en todas estas peticiones que están aquí y todo el pueblo del Señor levante sus manos aleluya por todas estas peticiones que el Señor responda que el Señor conteste que el Señor sane que el Señor liberte que el Señor rompa las ataduras rompa las cadenas que las enfermedades salgan de los cuerpos enfermos que los que están oprimidos por las tinieblas por los demonios por el diablo el Señor los liberte aleluya y que en esta noche Dios se glorifique de manera grande y poderosa en cada vida Padre nuestro seguimos en tu presencia oh Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra creador de todos nosotros nos allegamos a ti oh Padre en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo oh Dios mío por los méritos de Cristo por su sangre redentora y por tu palabra que no falla tu palabra que es fiel y verdadera oh Dios te suplicamos que tú mires a cada persona que ha hecho su llamada telefónica para pedir oración por su respectivo problema por su enfermedad o la enfermedad de los suyos o por la necesidad espiritual física y mental de sus hijos o de sus familiares Padre tú conoces cada caso y ahora te pedimos oh Dios en el nombre de tu Hijo Jesucristo que envíes tu palabra sanadora que así como la gloria tuya y el poder del Espíritu Santo ha llegado a los hogares y ha llenado de tu gloria y de tu bendición a los oyentes que algunos hasta han danzado en el Espíritu por el impacto de tu gloria por el impacto de tu Espíritu por el impacto de tu palabra que así también este clamor esta oración llegue a cada hogar llegue a cada mente llegue a cada corazón llegue a cada cuerpo y toda malicia del diablo y toda opresión del diablo y toda cadena del diablo y toda atadura del diablo sea rota sea suelta sea desatada en el nombre de Jesús tu Hijo amado aleluya que toda enfermedad salga de los cuerpos estos casos graves Dios mío aleluya estas operaciones para trasplantar Señor médula en los huesos hazla tú Dios mío hazla tú Dios mío hazla tú Dios mío que la mano del cirujano no tenga que intervenir y que ellos mismos se asombren de lo que tú has hecho y te den la gloria y te den la alabanza porque nosotros te la damos porque sabemos que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre y sabemos que tú lo haces en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro adorado Salvador amén amén hermanos y le damos gracias al Señor levante sus manos y alabe a Dios amén